Hola, hola, yo soy Cleo Melocotón y la vecina de arriba está trasteando seguramente porque está sonando de todo y si escuchas eco es porque estoy en una habitación que estamos así como medio trasteando, remodelando y ya les había dicho eso en otros videos, pero por si las moscas, te digo y te aviso por si no viste los otros videos Ok, ¿saben que hago parte de las chicas Bardot Lovers? que son las chicas que estamos en redes haciendo videos, creando contenido y mostrándoles a ustedes lo que las marcas lanzan cómo se usan los productos y todo eso entonces dentro de las personas que hacemos parte de Bardot Lovers hicieron como un concurso sobre un video y a través de Instagram se hizo la votación, los seguidores de Instagram, tanto los míos como los de las otras chicas que participaron y los seguidores de la marca votaron por cuál había sido como el mejor video, digamos porque todos son buenos, pero pues no todas las niñas somos iguales y no nos expresamos igual y no mostramos las cosas igual la gente votó, ganó Cleo Melocotón, así que me mandaron un regalo y el regalo es un kit de maquillaje mucho maquillaje de Bardot entonces tráete pochoclo, como se llama, Malispira y te voy a mostrar todo lo que me llegó todo venía en esta caja muy linda la cajita, muy linda, muy reciclable, muy ecológica, muy bonito primero que nada les voy a decir que el labial que traigo hoy puesto es este labial líquido de Bardot venía en la caja del regalo y es el tono vino este es está súper lindo dice labial líquido mate seca en mate al ponerlo líquido es bastante líquido se parece como a las tintas entonces el labial se llama Ua seca mate está divino, hermoso siento que se pega un poquitín acá como en la parte de adentro donde tiene contacto con un poquito de saliva se siente un poquito pegajosito vamos a ver con el transcurso del día, ¿no? el transcurso de las horas ok dentro de la cajita de regalo venía este rubor que es de la colección Legend y es el número 1 fucsia también venía de la colección Power esta sombra Metal Extreme es el número 8 Top Coat no sé si se pronuncia así un esmalte color Ua también de los de tono Gel este esmalte es con proteína de soya y trigo es un tono que se llama Oro venía esta base de uñas que es preciosa dice que es para uñas quebradizas con aceite de árbol de té venía también este esmalte de la colección Power el tono se llama Zafiro número 10 colección se llama explosión metalizada la colección también para las uñas viene removedor de esmalte y removedor de cutícula este tarrito es divino miren esto tan grande es divino listo entonces de maquillaje delineador en plumón lápiz delineador de ojos en café lápiz delineador de labios esto es el tono rojo y también viene uno de ojos en el tono negro de sombras de la colección Legend me llegó esta sombra que es negra esta de la colección Power que es una sombra metalizada el tono es el número 1 y es como un color hueso este rubor de la colección Power esto es en el tono 1 Golden Shine me llegó este polvo compacto Satin Finish con filtro solar ceramidas y vitamina E me lo mandaron en el tono 2 si el tono no aplica para mi lo voy a dejar para sorteo bueno y las cosas que están repetidas con otras cosas que me haya mandado Bardot también las voy a dejar para sorteo esto es un corrector en barra se ve muy lindo el tono es como durazno este también es en barra es verde y además de eso labial rojo labial fucsia que creo que el fucsia ya lo tengo y que se va a ir a sorteo tengo que revisar la otra caja de Bardot que tengo el nuevo kit de cejas de Bardot que tiene aquí los tres o sea tiene dos dos betún cafés y la sombra para que los selles y una y un iluminador está buenísimo y trae la brochita adentro la brochita angular miren yo soy de brochas grandes por lo que tengo problemas del túnel del carpio pero trae la brochita me parece genial ok también me enviaron de los nuevos labiales en barra de vitamina E larga duración esto es colección auténtica y este es el número el nombre del labial es magenta ok este es yo lo veo más más fucsia que magenta pero así se llama el labial de la línea Power me llegó esta máscara de pestañas multibeneficios ok llegaron llegaron estos polvos de la colección auténtica lo mismo si el color no me queda les voy a entregar esto para un sorteo esto es el número tres una base de maquillaje con filtro solar ceramidas y vitamina E en el tono peach 2 estos de la línea Power son unos polvos es un perdón es un iluminador en polvo y y bueno hermosos yo los quería miren vienen con el con la tapita acá protectora la levantas y ya tienes acceso al polvo después voy a hacer un maquillaje con todo esto porque ahora si tengo todas las herramientas para hacer maquillaje con las cosas de Bardot ok este es un polvo suelto facial polvo facial acabado mate y así es el número cinco gitano claro yo lo veo bastante oscuro para mi pero pues ustedes saben que ver por fuera de los empaques es de pronto engañar un poco al ojo entonces vamos a ver vamos a ver como me queda y les voy a estar contando igual les vamos a usar ¿no? o sea y el rey de las colecciones y de los lanzamientos es este primer facial de la línea Power todavía no conozco los precios chicas es un primer colombiano hecho por marca colombiana hecho por manos colombianas entonces pues ahí está no tiene un número no tiene un nombre sencillamente es un primer recuerden que el primer es completamente transparente hagan de cuenta una vaselina líquida completamente transparente bueno vamos a probarlo en un maquillaje después listo recuerden que todos los productos de Bardot cosméticos son veganos no testean en animales los esmaltes son 13 free es decir que están libres de 13 componentes que son tóxicos y es la única empresa que tiene 13 free en Colombia pues nada ese fue el regalo espero que les haya gustado ya vi cosas que voy a dejar para el sorteo y pues nada espero que les haya gustado recuerden que la belleza no es solamente externa sino también interna y por acá también hay interno muchas cosas lindas así que espero que estén cuidando todo lo que ven lo que escuchan lo que sienten lo que hablan y todo eso para que edifiquen más bien su ser y sean cada día niñas o chicos más llenos como de amor propio y de cosas lindas en su interior que Dios les bendiga recuerden que Dios siempre está para ustedes está así como está para mí siempre para perdonar siempre para apoyar siempre para hacerse cargo de todas esas cargas que tú no puedes llevar solo o sola besitos y abrazos cuídense mucho chao 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 Gracias.